El día más feliz, la hora más dichosa, los ha conocido mi corazón, agotado de marchito. Pero siento que ha desaparecido ya mi más alta esperanza de orgullo y de poderío. ¿Has dicho poderío? Sí. Sí. Pero desde hace largo tiempo, ¡ay de mí! Sí. Se han desvanecido los vellos ensueños de la juventud. Han pasado ya. Pero dejémoslo que se desvanezcan. ¿Y tú? ¿Y tu orgullo? ¿Qué haré de ti ahora? Otra frente bien puede heredar el veneno que me has dado, aunque por lo menos mi espíritu permanezca tranquilo. El día más hermoso, la hora más feliz que mis ojos hayan visto y hayan podido ver jamás, mi más vibrante mirada de orgullo y de poderío. Todo eso ha existido, pero ya no existe. Yo lo siento. Y si esa esperanza de orgullo y poderío me fuera ofrecida ahora, acompañada de un dolor semejante al que experimento, no quisiera revivir esa hora brillante. Porque bajo su ala llevaba una oscura mezcla. Y mientras volaba, dejaba caer una esencia todopoderosa para consumir un alma que también la conocía. Y si quedas tanjesamente y Brett,